Los niños cuando ven una chica ¡Yale! Mira Catalina ya, lo verá, yo voy a cruzar ¡Yale! Parece que le gusta jugarse en una novia Si los niños fueran mecánico ¡Este motor que no quiere prender! ¡Qué divertido, eres mecánico! ¡Me gusta! Pero mira el mecánico, Maquilio ahí Yo mujer le voy a decir que me lo arregle ¡Ay! ¡Ay! ¡Maquilio, venga para que me arregle el motor! ¡Apárense que estoy jugando! ¡Venga muchacho, no me hagas perder el tiempo! ¡Una pregunta! ¿El mecánico eres yo o eres tú? ¡Tú eres mecánico! ¡Apárense! ¡Apárense que yo no voy a dejar jugar! ¡Y después si yo quiero, le arreglo el sustento del motor! ¡Ay, ya yo sé! ¡Maquilio, venga, le voy a decir otro momento para que me arregle el motor! ¡No te preocupes, patrón! ¡Que esto está carando nuevo! ¡Pero condenado, yo no tomo allá! ¡Haga silencio, que casi estoy terminando! ¡Pero patrón, yo no le he dicho que lo que tiene el motor! ¡Aguéntese que la estoy mirando en la temperatura tú! ¡Pero qué mecánico es! ¡Dime mi 4 mentas, casi ya está listo! ¡Ay, condenado, si yo te agarro, tú me lo dañaste más fuerte! ¡Ay, mamá, ahora sí me morí! Los niños cuando ven un perro ¡No, verás, que voy más rápido que tú! ¡No, yo voy más rápido que tú! ¡Mira, yo voy haciendo 15.50! ¡Y yo voy a dar 2.000! ¡Mira, no te lo tengo haciendo ahí! ¡Ah, quién dejó una velocidad! ¡Tenga, cuidado, pues no chocáis, ¿la me escuchó? ¡Miren ustedes, dejen el relajito y mejor le dañenme a la pulpa y díganle que me manden un teicio de aceite! ¡Vámonos a la bicicleta! ¡Ah, bien, mamá! ¡Miren, bueno, condenado, voy a hacer mi apie para que llegue más rápido! ¡Y dale, sí! ¡Aquí llegamos más rápido caminando, vamos! Ojalá que los condenados estos no se me vayan por otro lado ¡Ay, no puedo respirar! ¡Ay, me va a morir! ¡Qué miedo tengo, no puedo caminar! Pero muchachos, ese perro está atrancao y no le vas a dar nada a ustedes ¡Que está atrancao! ¡Ese perro me muere! ¡Yo voy a ir a fluta! Los niños ayudando en algo ¡Ay, no se me da nada, se está metiendo en agua! ¡Marquillo! Déjame te voy a morir ¡Mírame, Marquillo, me trae un tubo de agua y un codo! ¡Ah, está bien, espérame ahí! ¡Pero espérate, mira un cubo aquí! ¡Ah, ya yo sé! ¡Yo me voy a llevar el codo mío! Tío, mire, aquí está el cubo de agua y aquí está el codo ¿Quién es este también? ¡Pero condenados los tubos son los que están en el medio de una casa! ¡Ah, está bien! ¡Pero no pregunta, tío! ¿Y el codo? ¡Ay, este no es! ¡Es un tubo más chiquito doblado! ¡Ah, está bien! ¡Ay, será de Torito! ¡El morindero piquito! ¡Yo me voy a llevar este! ¡Y este también! ¡Tío, mire tú aquí! ¡Y ahí, cabrón que usted me dijo! ¡Y usted no está viendo que ahí cabe la cabeza de mí, otro más chiquito! ¡Ah, está bien! ¡Mi tío me dijo uno más chiquito! ¡Déjame ver! ¡Este que le voy a llevar! ¡Este es más chiquito! ¡Mire, tío! ¡Este sí es chiquito! ¡¿Tú está bien?! ¡Pero condenado! ¡Usted no es más bruto porque no es más grande! ¡Vaya, si que lo voy a buscar yo! ¡Este tío es muy ser bruto! ¿Cómo funcionan los mecánicos? ¡Diaño! ¿Puede que te vayas a hacer a que suena así? ¡Mirita! ¡¿Cállate tiene la vingicleta?! ¡Oh, ese sonido! ¡Y yo no sé de dónde viene ese sonido! ¿Y usted necesita un mecánico? ¡Claro! ¡Puede que yo te he asustado! ¡Puede que suena mucho! ¡No se crepó! ¡Que yo se lo voy a arreglar! ¡Eche, pa' ya! ¡Está bien! ¡Ya, ya sé que es lo que tiene! ¿Tiene solución? ¡Ya, jefe! ¡Está nuevo! ¡Mero de cuatro mil! ¡Cuatro mil pesos! Los niños cuando ven una cámara de seguridad ¡Amiguitos! ¡Vamos a pegar pelotas con este palo! ¡Vamos a pegar pelotas! ¡Está bien! ¡Yo soy la fila! ¡Vámonos entonces! ¡Maiquilio, batea! ¡Pichetá por ahí medio! ¡Si tú eres un hombre! ¡Está bien, estamos, batea! ¡Me lo pichetá por ahí medio! ¡No hagas loco! ¡Maiquilio, tú estás ciego! ¡Tira la pelota para que tú vayas a que te la voy a tirar por ahí medio! ¡Po pichetá entonces! ¡Vete, amiguitos! ¡Que le ríe, le ríe! ¡Y ahora, maiquilio, la desbarataste! ¡No te apures, maiquilio! ¡Pero, amiguitos! ¡Vamos a buscar ahí otra pelota allí! ¡Vacame, va! ¡Y dale, mira una cámara! ¡Y dale, sí! ¡Vamos para allá a relajarse! ¡No, bien, vamos! ¡Ya vamos, nos vamos! ¡Abunda la caca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuándo? Un niño ve a otro comiendo ¡Ya, le mire a mi amiguita comiendo papita! ¡Yo le voy a pedir un ching! ¡Amiguita chanchi! ¡Yo como de eso! ¡Sí, pero no te voy a ver! ¡Te combí esta guayaba por tu papita! ¡No! ¡No me da un ching! ¡No vos estás, amiguitos! ¡No me importa! ¡Te combí mi bota por tu papita! ¡Yo te dije que no! ¡No te voy a pedir mi papita! ¡Por favor! ¡Yo nunca he comido esto! ¡Oyeme! ¡Yo te voy a dar un ching y ya! ¡Para para que este malaya! ¡Ya, ya, ya! ¡Oíste! ¡Toma! ¡Gracias, amiguitos! ¡Por fin se fue! ¡Amiguitos! ¡De cuál salida! ¡Yo me voy a pedir ahí otra! ¡Porque estaba buena! ¡Ah! ¡Majerio! ¡Ya yo te di una! ¡Majerá te me de aquí! ¡Yale! ¡Yale! ¡Tú tienes hambriento! ¡No me desnaño! ¡No quería! ¡Yo no te di una! Los niños en momentos serios ¡Ven! 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 ¡Ven manejando! ¡Ven! 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 ¡Marquillo! ¡Déjame, tía Baimura! ¡Marquillo! ¡Bájame la taja de hielo que está al lado de usted! ¡Pío! ¡Láguense encima para acá que yo no la escucho! ¡Este condenado que nunca escucha! ¡Sentió bien así caminada, eh! ¡Majerá te abajura! ¡Se dio el trajeo! ¡Ay, Marquillo! ¡Ayúdame que me dolen las cajeras! ¡Ay! ¡Dique las cajeras! ¡Tío! ¡Las cajeras! ¡Con lo que se cocina! ¡Ay, condenado! ¡Ayúdame a parar! ¡Que no puedo más! ¡Pero ese tío vio sin pendejo! ¡Ya! ¡Mira mi tío! ¡Siéntese y murió! ¡De mejor hacía todo el mundo! ¡A verá! ¿Cuándo un niño dice que está aburrido? ¡Mia! 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 ¡Pipi! ¡Dios! ¡Ya se dañó el motor! ¡Mia! ¡Pero no pregunto, patote! ¿Y por qué no Marquillo no está jugando contigo? ¡Oh, ya lo sé! ¡Mia! 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 ¿Dónde está? ¡Pero buen condenado! ¿Y por qué usted no está jugando? ¡Oh, tío! ¡Porque está aburrido! ¡Porque está aburrido! ¡Usted no está aburrido! ¡Ay, condenado! ¿Quién es disfrutar que los muchachos se aburren? ¡Oh, tío! ¡Yo! ¡Porque está aburrido! ¡Oyeme, Pasturo! ¡Lo que tú vas a hacer! ¡Tú vas a contar a uno! ¡Y va a llegar el millón! ¡A que se le quite el aburrimiento! ¡Pero tío! ¡Yo no sé cuánto hay más de diez! ¡No va a contar! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Venticuatro! ¡Ciento diez! ¡Cuarenta ocho! ¡Yo no sepa contar! ¡Los niños ayudando en algo! ¡Por fin terminé! ¡Mai, guirio! ¡Déjame a ti, Bimura! ¿Qué te quieres? ¡Oh, condenado! ¡Para que me busques esa cubeta para recoger! ¡Ah, está bien! ¡Apáreme ahí! ¡Cuál será la vez! ¡Yo sé! ¡Yo lo voy a arrepentear! ¡Qué marinero pico! ¡Yo me voy a llevar esto! ¡Venga, tío! ¡Condenado! ¡Es la otra! ¡Esa cubeta está rota! ¡Ay, está bien! ¡Este muchacho nunca aprende! ¡Venga, tío! ¡Pero, Marquilio! ¡Esa cubeta está llena! ¡Pero, tío! ¡Usted es gruto! ¡Usted te llenando la cubeta de piedra! ¡Para que usted no la tenga que llenar! ¡Se la llené yo! ¡Pero, condenado! ¿Y quién le dijo usted que me la traiga a Jenny? ¡Se me va, por bruto! ¡Este truco dice que es más, bruto! ¡Y me voy a llevar mi cubeta! ¿Cuándo le dices a un niño que no tienes dinero? ¡Ay, condenado! ¡Esto mide nueve! ¡Esto mide quince! ¡Tío, mi amor! ¿De cuesta salida? ¿Qué usted está haciendo? ¡Oh, condenado! ¿Usted no está viendo que estoy trabajando? ¿Y usted gana cuenta trabajando ese trabajo? ¡Pero, claro, condenado! ¡Para ello yo trabajo! ¿Y usted gana mucho? ¡Oh, condenado! ¡Muchísimo dinero! ¿De cuesta salida? ¿Usted me puede ir ahí sin coche? ¡Mire, condenado! ¿Usted me está viendo a mí que yo tengo dinero? ¿Seguro es segurísimo que usted no tiene? ¡Condenado! ¡Ya yo le hablé a usted! ¡Ya yo no tengo ni un chale! ¡Oh, entonces! ¡Como usted me ha dirigido a mí que usted no tiene dinero! ¡Este zapato! ¡Estaba subida así! ¡Y este dinero que está aquí! ¡Mire, mío! ¡Usted no tiene! ¡Ay, condenado! ¡Si yo te agarro! Los niños ayudando en algo. ¡Este trabaja divertido! ¡Pero claro, Marquillo! ¡Qué divertido! ¡Porque tú no estás haciendo nada! ¡Porque no estás haciendo nada siempre! ¡Yo estoy trabajando! ¡Condenado! ¡No me interrumpa mi trabajo! ¡Yo me he como loco! ¡Que no me interrumpa a mí! ¡Yo estoy trabajando! ¡Gracias, tío! ¡Ya te agarro! ¡Pero condenado! ¿Y qué fue lo que usted hizo? ¡Oh, tío! ¡Ya da mi cubeta por ti! ¡No hay más! ¡Pero condenado! ¿Y quién le dijo que llene la cubeta mía? ¡Con la suya! ¡Oh, tío! ¡Nadie me dijo! ¡Pero soy inteligente! ¡Ay, Marquillo! ¡Si yo te agarro! ¡Ay, mamá! ¡Pero así me agarro! ¡Condenado! ¡Usted vuelve para acá! La inocencia de los niños ¿Queréis que lo querés que se llame? ¿Queréis que lo querés que se llame? ¡Pero espérate! ¡Pensártelo bien! ¡Yo me voy a romper y pa' que se ando! ¡Ya vas acá! ¡Tío! ¡Aí me mandé la banquera! ¡Pero ven acá, Marquillo! ¿Y por qué el dinero está roto? ¡Ah, tío! ¡Pero me hiciste allí! ¡Ah, tío! ¡Ya me lo rompí pa' que se ama! ¡Pero, Marquillo, de por Dios! Cuando a ti te mandan a un mandado Tienen que entregarlo así mismo como te dijeron ¡No le puedes cambiar nada! ¿Seguro es agarísimo, tío? Sí, Marquillo Y pa' la próxima Demelo mandado como se lo mandaron ¡Mantado ese tío! ¡Hace como siete días! El marido de la banquera Le mandó un mandado Y yo seguro jugará como él lo mandó ¿Los niños cuando lo mandan a hacer algo? ¡Guau, a mí como que me duele la espalda! ¡Marquillo! ¡Dégame, tío! Marquillo, óigame Vaya arriba y lléreme esos galones de agua ¡Rápido! ¡Está bien, tío! ¡Apárenme ahí! ¡Así mismo! ¡Rápido! ¡Y cuidadito con que da se me pa' allá! ¡Apárenme ahí, güey, loco! Yo me voy a llenar y una, a ver, y una ¡Casi está lleno! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Está llenita! ¡Ya mira! ¡Está llenando más rápido que mi tío! ¡Venga acá, güey, loco! ¡Pero Marquillo! ¡Dégame, tío! ¿Pero qué es lo que tú estás haciendo? Yo no le voy a dar a llenar el bote pa'l río ¡Pero tío! ¡Ya estoy llenando! ¡Miren mi cuenta de agua! ¡Está botando el agua! ¡Mamá! ¡Y yo está comando! ¡Makillio! La otra vez, se casan los niños más pequeños ¡Ya, Lupi! ¡Qué divertida! ¡Ay! ¡Pero mira a Marquillo! ¡Tú mames! ¡Yo voy a buscar Jordania ahora! ¡Yordania! ¿Tú eres como yo? ¡No! ¡Yo soy fea! ¡No, no es eso! ¡Vamos a hacer una travesura, Marquillo! ¡Ah, pues vamos! ¡Ya, Lupi! ¡Ya estoy un kilibrita! ¡Yordania! ¡Mira a Marquillo allá! ¿Ya tú sabes lo que lo vamos a hacer? ¡Sí! ¡Yo sé lo que lo vamos a hacer! ¡Bobamos! ¡Ribetida! ¡Makillio! ¿A ti te gusta la lorbecida? ¡No, a mí no me gusta, no! ¡Qué divertida ese hoyito! ¡Mire, Marquillo! ¿Y qué le mandaste a ese hoyo en esa arena? ¡Ah, tío! ¡Nadio! ¡Pero es ser divertida! Marquillo, mire. Hágame el favor y vaya a la orilla del río y búsqueme leña. Y de paso, vaya por el colmado y cómpreme caja de fósforo para prender la leña. ¡Está bien, tío! ¡Yo voy corriente corriendita! ¡Dese rápido, que quiero hacer la comida! ¡Que me ñampea una gallina! ¡Que dice a mi tío que le busque una gallina! ¡Que dice a mi tío que le compre el huevo! ¡Que dice a mi tío que le compre un lápiz! ¡Que dice a mi tío! ¡Que dice a mi tío! ¡Que dice a mi tío! ¿Y qué es lo que me mandaste a mi tío? ¡Ah, ya yo sé! ¡Que me maten el río, pequeños hierro! ¡Y me voy a lavar los brazos de primero! ¡Ajá, Marquillo! ¿Y qué yo lo mandé a hacer a usted? ¡Ah, tío! ¡A que lava la bota que está sucia! ¡Y la peinada gana! ¡Ajá! Yo te voy a decir a ti si fue a la lava la bota que yo te mandé ¿Cómo los niños hacen un juego con cualquier cosa? ¡Yupi! ¡Qué divertido es jugar! ¡Amiguito! ¡Yo puedo jugar ahí contigo! ¿Y cómo que tú vas a jugar? ¡Va, amiguito! ¡Contigo! Bueno, hay un problema ¿Tú no tienes objeto para jugar conmigo? ¡Ah, sí! ¡Apárenme! ¡Apárenme! ¡Apárenme, Marquillo! ¡Y tú lo juegues! ¡Ya, amiguita! ¡Tengo mi juguete! ¡Ay, Marquillo! ¡Eso tabaco no van a jugar! ¡Y tú lo juegues conmigo, amiguito! Vale, a ver, hermanos Parte 2 ¡A mí me gusta barrer! ¡Ajá, es Marquillo! ¡Evo voy a hablar contigo que tú estás dañando las escobas! ¡¿Cómo las escobas?! ¡Sí, es una, narama! ¡Cacorelocrio! ¡Ajá! ¡Le voy a decir a tíos que tú me dijiste feo! ¡Ajá, buena entreme, tía! ¡Le voy a decir a tíos que tú me dijiste feo a mí buena locrio de cacos! ¡Ajá! ¡Si tú eres primero yo le voy a decir que tú me diste con un blot en la cabeza! ¡Si tú le dices que te diste con un blot en la cabeza le voy a decir que tú me cupiste un oído! ¡Ajá, Marquillos! ¡Ay, Marquillos! ¡Ay, Marquillos! ¡Y yo te agarro! ¡Póndelo! ¿Y cuál es el medero que usted tiene? ¡Ninguna, tíos! ¡Pas, come! ¡Ajá! ¡Yo espero! ¡Ajá! ¡Tío! ¿Cuándo? ¿Descuida a ese niño por un segundo? ¡Sí, sí! ¡Está haciendo ejercicio! ¡Ajá, Marquillos! ¡Déjame, tío! ¿Usted no va a quitar por llover? ¡Venga para acá adentro, rápido! ¡Está bien, tío! ¡Ahí voy! ¡Ya, tío! ¡Estoy aquí! ¡Yo espero que usted no se salga a mojar! ¡Ya, un picario y 20 hilos! ¡A mí me gusta pasar en la lluvia! Los niños ayudando en algo ¡Tío! ¡Puede castellera y pusepecha! ¡Yo le puedo ayudar a usted a llevarle la leña para acá! ¿Que tú me quieres ayudar a mí a llevarle la leña para acá? ¡Pero claro, tío! ¡Así me invito como usted lo escuchó! ¡Eso está raro, Marquillos! ¿Y por qué tú me quieres ayudar hoy a mí? ¡Un muchacho que nunca me ayuda a nada! ¡Uy, tío! Porque yo soy un niño bueno y no soy un niño hipócrita y lo quiero ayudar! ¡Bueno! ¿O está bien, Marquillos? ¡Ven, ayúdame! ¡Ya, un pic! Lo ayudas a mí, tío! ¡Tío! ¡De cuál salida! ¡Uy te matará ahí! ¡Cinco, pe! ¡Yo sabía que algo querías tú! ¡Que eres de cinco pesos! ¡Vete a mi día y si no quieres que te dé una pela! ¡Eso tampoco, tío! ¡Eso fue una equivocación! ¡Abunda la caca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuándo le pides dinero a alguien mayor? ¡Bueno! Pensándolo bien, este dios está como muy hondo y yo no sé nada. Yo no me voy a meternos. Tío, ¿Qué casualidad puedes sospechar? ¿Usted tiene cinco pesos que le sobran precio? ¿Qué fue lo que tú dijiste, Marquillos? Que si usted tiene cinco pesos que me los regalen para mí. Marquillos, échale un chin para acá porque no te estoy escuchando bien. Tío, ¿Usted está como loco que si usted tiene cinco pesos que me les, que les sobre para que me los regalen? Ay, no, Marquillos. Discúlpame, pero de verdad yo no te estoy escuchando. ¿Te puedes hablar un poquito más fuerte? ¡Casi te quedas! ¡Cinco pesos! Marquillos, espérate, vamos a cambiar de lugar porque no te estoy escuchando. ¡Está bien! ¡Abre, tío! A ver si verás que no se escucha. Marquillos, ¿Quién fue que se bebía el jugo que yo dejé en la nevera arriba ayer? Pensándolo bien, tío, pero aquí no se escucha, no. Láguemelo de nuevo, a ver si yo le escucho. ¿Que quién fue que se bebía el jugo que yo dejé en la nevera ayer? Bueno, tío, usted tiene toda la razón. No se escucha, no. ¡Adiós! ¡Afunda la chaca! ¿Cómo los niños usan la cosa por conveniencia? Sigo practicando con esos pestoleros. Marquillos, venga, para que vaya al colmado a comprarme una sopita y una caja de fósforo. Bueno, tío, a mí me está doliendo la barriga. ¿Pero cómo que te duele la barriga, Marquillos, si tú estabas brincando ahora mismo? Sí, tío, me empezó a darle cuando yo brinqué. ¿Seguro, Marquillos, que usted no vaya al colmado? ¿Seguro, segurísimo, tío? ¿Me duele? Está bien, entonces, voy ahí yo. Ese tío me está como loco. Hola, Marquillos. Hola, amiguita. Tú puedes hacerme el favor de ir al colmado. Es que me duele una uña y no puedo caminar. Pero claro, para que tú me pidas. ¡Ajá, Marquillos! Te descubrí, te la ganaste. ¡Ay, mamá! Yo me voy a nada. ¡Apunda la caca! Los rudos, que son los más pequeños. ¡Vá, tú, cinco, seis! ¡Santiclada, ¡Santiclada, mi marido! ¡No me traes mi regalo! ¡Tú traes un trompón! ¡Pero, pero, pero! ¿Yo puedo jugar con ustedes? ¡Buena pregunta! ¿Qué te dijimos a ti que queremos jugar contigo? Nadie te invitó. ¡Pero, pero yo puedo jugar con ustedes! ¡¿Qué? ¡Pero me voy a dejar jugar con un trompón! ¡Pero, amiguita! ¡Para de este tamañito! ¡Más chiquita que una jolmiga! ¡La jolmiga es más grande! ¡No me voy a dejar jugar! ¡No me voy a dejar jugar! ¡Sí o no! ¡Sí, me voy a dejar! ¡Apunda la caca! La ventaja de ser pequeño. ¡Sí, me voy a dejar jugar conmigo! ¡Sí, me voy a dejar jugar conmigo! ¡Ya, amiguita! ¡Yo puedo jugar conmigo en tu juego! ¿Jugar con mis juegos? ¡No, tú no vas a jugar conmigo! ¡Seguro, señorísima! ¡Que tú no me lo vas a apretar! ¡Yo te me aseguro que segurísima que yo no te voy a apretar! ¡No me voy a apretar! ¡Embiriosa, enviriosa! ¡En mi amiguita para siempre! ¡No me apretes mejor! ¡Haría buena pena! ¡Ya! ¡Y tú no te bañes! ¡¿Qué fue lo que te lo dijiste? ¡Dímelo de frente! ¿Qué es lo que tú quieres que te diga? ¡Que me lo diga de frente! ¡Si te haré una maja! ¡Que tú no te bañas! ¡Y qué! ¡Ya veras! ¡Pegó la trompetión! ¡Ahora me toca a mí! ¡Un pendejo, te gané! ¡Apúntala! ¡Los niños haciendo mandado! ¡Yo, un picante y venidito! ¡Ay, Kino! ¿Qué es lo que tú inventas ahí? ¡Pues, abuela! ¡Jolgando! ¡Usted no está bien! ¡Bájese de ahí y venga para que me mande un mandado! ¡Ah, está bien, abuela! ¡Dájame, abuela! ¡Ese es rápido que yo voy a estar esperando! ¡Está bien, abuela! ¡Yo voy ahora mismo! ¡Esto está ahí y ve y tiro para juegar! ¡Ajá, Marquillo! ¿No fue un mandado que yo le mandé? ¡Sí, abuela, pero sí! ¡Pero nada! ¿Cuándo va a llover en el campo? ¿Qué es lo que haya pasado? ¡Ay, garito, este! ¡Ya y ve y tiro! ¡Está ahí y juegando, sí! ¡Ay, condenado! ¡Está ya oliendo! ¡Marquillo! ¡Déjame, abuela, tripita! ¡Marquillo, jugá, te haga la batería! ¡Está cayendo botita aquí en el fin! ¡Está bien, abuela, tripita! ¡Ahí va, abuela! ¡Déjame a mi abuela! ¡Ahora, abuela, que te lo hago a usted! ¡Mira, contentado! ¡Oye, no me haja la batería! ¡Sí! ¡Sí, ya la abuela! ¡Venga, ve lo que usted decía! ¡Ya sabía que te va a caer! ¡Abunda la caca! ¡Ahora, abuela, abuela, abuela! Los niños cuando le hablan de dinero ¡Amiguitos! ¿Me puedo jugar conmigo? ¡Puere loco! ¡Yo a jugar! ¡No! ¡No soy un hombre! ¡Los hombres no juegan! ¡Pero amiguitos! ¡Tú no eres un hombre! ¡Tú eres un niño! ¡¿Y quién te dijo a ti que yo soy un niño? ¡Yo soy un hombre! ¡Pero amiguitos! ¡Me va a apretar el tímpano con el de ahí! ¡Vamos a jugar de verdad! Oye ahora, no sabe ni decir tímpano del oído, por eso ahora menos voy a jugar contigo. Pues eso, seguro es sabrísimo que tú no vas a jugar conmigo. Sí, yo estoy más seguro que seguro, que un seguro de motor calibrado. Amiguitos, si juegas conmigo, te guardas 5 más 5 más 5, con otro juntado, con otro separado y lo asentado. Money, dinero, efectivo. Amiguitos, espérate, yo ya estoy casado a jugar, dame mi dinero. Pero amiguitos, ¿qué hace me dijiste que vamos a hacer? Va a jugar. ¿Qué te dije? Se juega. ¡Adiós! ¡Maitirio! ¿Cómo son las abuelas? ¡Maitirio, por favor! Deje la olla que me duele la cabeza. Está bien, abuela, yo no voy a jugar sin esto. Muchas gracias, mis hijos. Le la dejo a mi corazón. ¡Maitirio, boca, por favor! ¡Ahí voy, abuela! ¡Déjame, abuela! ¡Maitirio, por favor! ¡Váyanme hacia adentro y búscame la chancla. ¡Ahí voy, abuela! ¡Este he condenado! ¿Por qué hace la caguela quiere esta chancleta? ¡Tacoja loco! ¡Déjame, abuela, tripita! ¡Mátese! ¡Eso es condenado! Cosas de abuelas. Esta es la de abuelas. Ahora no quiere acelerar. ¡Abuela, ¿dónde estás haciendo? Me voy a bajar una hernia de un sur. ¡No se creen poca, abuela! ¡Que eso no es nada! ¡Sí, comí, abuela! ¿Cómo es que usted quiere? ¡Abuela, yo no quiero nada! ¡Cinco pesos, nariz! ¡Aguanta! ¡Usted está jodido! ¡Porque yo no tengo ni un pesito! ¡Pierre mal, abuela! ¡Porque yo quería comprar ahí una llaguetita y un juguito! ¡Mijito! ¡No haga eso, que yo me vengo triste! ¡Abajo la cantadita vaya a ver si hay cinco pesos! ¡Tacoja, abuela, abuela! ¡Ay, mijito! ¡Yo la quiero tanto! ¡Como un condenado! ¡Ay, mentira! ¡Quitala, chico pesos! ¡Va a comprar ya, abuela! ¡Gracia, abuela! ¡Ay, mi niño! ¡Tanta pena con ella! Cosas de niños. ¡Amiguita! ¡Vamos a ponerle un deseo de Santa Cruz! ¡Oye, ahora! ¡Santa Cruz no existe! ¡Además, tú eres un niño y yo soy un hombre! ¡Como que Santa Cruz no existe! ¡Ya está en buena vida! ¡Marquilio, déjame tranquilo, que te diga que Santa Cruz no existe! ¡Pero claro que Santa Cruz existe! ¡Mira, me dio cinco pesos! ¡Y yo se lo pedí! ¡Oye, ahora! ¡Si es verdad que Santa Cruz existe! ¡Pu! ¡Santa Cruz, te pido un motocross! ¡Pero dáselo, Marquilio! ¡Gracias, amiguita! ¡Y mira, tiene mi cara! ¡Helo! ¡Hueso! ¿Cómo son los hermanos? ¡Egustadio, pinta el chapa que te hubiera! ¡Vaya que te voy a ponchar! ¡Pincheta pa' que te hubiera! ¡Vamos, Marquilio! ¡Pu! ¡Ey, dale, te tiras duro! ¡Marquilio, no boteas! ¡Veje, vuelve! ¡Egustadio, pincheta bien! ¡Ay, mamá! ¡Ya no fui! ¡Si no me compas el de cinco, te le digo a Paco! ¡Dale! ¡Tá que eres tu mosa! ¡Era tú que sabes! ¡Oye, mano! ¡No te voy a reinar! ¡Se lo digo a Paco! ¡Claro, toma! ¡Es que el polo chico en a ti no era así! ¡Abunda la caca! ¿Cómo son los hermanos? Parte 2 ¡Cupi! ¡Qué divertido! ¡Ven a esta cubeta de arena! ¿Dónde era? ¡Ay, mira, Marquilio! ¡Ya ya les voy a decir que van a mi casa! ¡Cállita llenita la cubeta! ¡Esto va a estar fenomenal! ¡Marquilio, vamos a jugar por mi casa! ¡Pero claro, amiguito! ¡Vámonos! ¡Mario, yo voy contigo! ¡Pero claro que esto no va! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Si no me llevas la caca, papá! ¡Que tú me hiciste un cocotá! ¡Ajá! ¡Tú serás mentirosa! ¡Ajá, mentirosa yo! ¡Yo te tengo grabado! ¡¿Qué tal?! ¡Ah, por ahí se lo enseñó todo a ti! ¡Ya le! ¡Pues está bien, ven! ¡Ajá, cállese, pendejo! ¿Cuándo descubren a un niño haciendo algo? ¡Mario! ¡Aquí está, veis, no viene gente! ¡Está bien! ¡Está bien, vete, vete! ¡Esto está bacanísimo! ¡Aquí está! ¡La tenemos! ¡Amiguito! ¡La tenemos tenía aquí! ¡Cuándo no! ¡Cuál fue de los dos que cogieron a Flor! ¡Este! ¡Fue a uno solo que yo vi! ¡Cuál fue de los dos que yo vi corriendo! ¡Ya no te dije! ¡¿Qué fue eso?! ¡¿Cuál entonces?! ¡Le jugué a dar a los dos! ¡Ay, mamá! ¡Yo me voy! Todos tenemos un amigo que quiere todo lo que ve. Amiguito, mire esta chancleta que me regalaron lleno, muñequito. ¡Qué bacano, amiguito! ¡Y a mí también! ¡Y ya, amiguito! ¡Qué bacano! ¡Regáleme una! ¡Que te regale una! ¡Esa chancleta es mía! ¡Pero amiguito! ¡Usted y yo somos amiguitos! ¡Ese o no es nada! Pero si yo te doy mi chancleta, me quedo de casa. ¡Mejor vete mi día! Amiguito, si me da una, te guardes 25 pesos. ¿Qué cueste yo con 25 pesos? ¡Está bien! ¡Yo no te haría! ¡¿Y qué hago que tiene ahora?! ¡Que viene me riendo! Tío, usted me pone a comprar una chancleta de la que tiene el muñequito. ¡Mire, condenado! ¡Y es por eso que usted está llorando! ¡Sí, tío! ¡Porque la amiguita mía tiene una y yo quiero tener otra también! ¡Mire, condenado! ¡Usted quiere todo lo que usted va ahí! ¡Se bajinca ahí hasta mañana! ¡Está bien, tío! ¡Se bajinca! ¡Ay, acarame chancleta! ¡Apunda la caca! El miedo más grande de la infancia. ¡Ay, mentira! ¡Está haciendo un hoyito! ¡Está quedando loco! ¡Él va en el barrio entero de hoyos! ¡Y lo que me tiene en viria, mía! ¡Condenado! ¡Yo quisiera saber cuándo lo que me va a ir peinclado! ¡Bueno, yo soy un hombre! ¡Mándame alquilio! ¡Ya sé un niño! ¡Yo no puedo andar ahí solo en la calle! ¡Mándetelo! ¡Decíganse! ¡Guarda los dos que va a ir peinclado! ¿Usted sabe qué? Ni Manquino ni yo vamos para el colmado. ¿Y qué? ¡Ajá! Que ninguno va a peinclado. ¡Y los juega a los dos con la correa! ¡Ay! ¡La careja! Tranquilo, tranquilo. No te azotes, que la correa la tengo yo. ¡Háganlo cuando quieras! ¡Ajá! ¡Que tú tienes la correa! ¡Y yo tengo la chancleta! ¡Tú mismo máximo fuego! ¡El hueso! Los niños cuando están enfermos. ¡Cintoreo! 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 ¡Cintoreo, condenado! ¡Váyanme a arraigar y no me estoy sentado ahí como un malo! Bueno. Yo como que estoy enfermo, tío. Yo no puedo hacer oficio o no. ¿Cómo que usted no puede hacer oficio? Si ahora mismo usted está jugando. ¡Condenado! ¡Ay, sí! A mí me duelen hasta los cabellos. Por cierto, esa uña la tengo floja. ¡No está bien, entonces! Lo voy a tener que hacer yo. ¡Amiguita! ¡Vamos a arraigar con mi pelado! ¡Oh! ¡Pero claro! ¡Dale rápido, amiguita! ¡Váganlo! ¡Ajá, condenado! ¡Ay, usted no está muy enfermo! ¡Párense ahí condenado que le falle a vos! Todos tenemos un amigo que no le gusta decir su nombre. ¡Wow! ¡Pero qué aburrido, taldito! ¿Cómo qué aburrido, amiguita? ¡Váme a jugar! ¿Y quién eres tú? ¿Que no soy loco, loco, no? Yo no soy loco, amiguita, no. Yo soy Marquillo, aparillo cacoloco. ¿Y tú? ¿Cómo tú te llamas? ¡Amiguita! Pero, amiguita, dime tu nombre. Amiguita, ya no te esperaste todavía. ¡Mosesi! Ya te escuché. Acuérdamelo de nuevo. ¡Mosesi, sí, ya! ¡Mosesi, me llamo Bo! ¡Sesi! ¡Ay, mamá! ¡Yo me voy, me voy! No te había mandado, ¿no? Que te iba a decir por qué me dicen Mosesi. ¡Mosesi! El miedo más grande de la infancia, parte 4. ¡Y ya, amiguita! Yo tengo tanto frío, que no tengo nada. Yo tengo tanto frío que me coge el abrigo, mi tío. Mentirazo. Yo tengo más frío que tú. Mira cómo yo siempre estoy. ¡Soy yo! ¡Yo soy! ¡Bueno, Uy, ya he condenado que ustedes tienen los dos! ¡Sí, no, tío! ¡Ay, ya me he condenado! ¡Se me va a pegar adentro por la habitación! ¡Y sin una bullita! ¡Pato, está aquí! ¡Vamos a irnos calladitos mejor! ¡Ah, condenado! ¡Híjole la cabeza! ¡Ay, tío! ¡Con la chacleta, no! ¡Oh, no! ¡Logo! ¡Se me va, Híjole! ¡Ay, perro, rápido! ¡Hola, Híjole! ¡Se me va, un chacletazo! ¡Ay, tío, estamos, Híjole! ¡Se me va, está chiquiando! ¡Apunda la caca! Tipos de mecánicos. El que pone de más. Patrón, lo hicimos bien la goma, ovejita floja. No se acrope, patrón, que esta va a quedar ahí nuevo. ¿Y esta va a quedar ahí bien? Bueno, patrón, usted me escucha. Tiene que el balítico malo y la bujea de inmófla. Tuve que sacársela, ¿me escuchó? Pero yo vino porque la goma estaba floja. El que no sabe lo que está haciendo. Mira, es el agua, que yo creo que tú me echas la luz. También, no se preocupe, que yo seré eso. Bueno, ¿dónde será que está la luz? Patrón, ¿está seguro que usted sabe? No se preocupe, patrón, que yo seré eso. Pues, pero las luces están aquí. Era bien, no veis si tenía algo flojo por aquí. El que no mire el vehículo ya sabe lo que tiene. Mira, patrón, este es el agua, yo hago así lo que tiene, ¿me escuchó? Bueno, mi patrón, usted no me tiene carigaina. A este agua le falta aire resagón. Usted no le está chaita y le falta agua. Pero, ¿cómo usted sabe? Yo no le dije lo que tenía. Ah, patrón, es que el año no improvisa, ¿no? Y esta puesta, está arañada también. El que te dice lo que es. Llegó el mecánico. Patrón, yo lo que quiero saber es que el agua no me prende. Bueno, mi jefe, lo que llevo aquí es que no tiene gasolina. Y ya le ponen el otro mecánico, me dio que cambiarle el motor. ¿Cómo son los mayores? ¡Cóndenos! ¿Por qué este motor no me quiere prender? ¡Cóndenos! ¿Qué hago que tú vas a ir mirando? Tío, usted va a parar ahí cinco. ¡Yo no tengo dinero! Tío, pero no era eso. Yo quería que usted mereje ir. ¡Usted no va a salir por eso, me llego! ¡Para casa ajena! ¡Ay! Tío, yo para salir. ¡Usted no va a salir para afuera! ¡Usted no va, es que está lloviendo! ¡Díjale, tío! ¿Y cómo usted se supió, señor y gale? ¡Está rico, como yo sé! ¡No, tío! ¡Ay, no! ¡Guay! ¡Espárese! ¿Qué fue, tío? ¿Con qué permiso está cogiendo cuando usted tiene la bota? ¡Guay, pa, tío! ¡Está vivo, guay, pa! ¡No, no, está aquí, tío! ¡Yo me voy a buscar el paro! ¡Me arrepiento de salir, tío, ese muchacho! Cosas que nunca pasarán. ¡Yo no sé cómo que te condenamos, te creces tanto! ¡Qué va y mura! ¿Usted va a parar a hacer un favor? ¡¿Qué favor usted quiere ahora?! ¡Yo sé, tío, que usted no va a querer! ¡¿Qué sabe usted?! ¡Dígame lo que usted quiere! ¡Eso me la hago engüenza, tío! ¡Me engüenza, me gusta, que no me quiere decir algo! ¡Ay, tío, que me haré 100 pesos! ¡Es que te quiero! ¡Pero con eso! ¡Usted tenía que decírmelo antes! ¡Venga, su 100 pesos! ¡Y dale, tío! ¡Y ese es el pepe! ¡Pero claro! ¡Usted no me sabe ni nada! ¡Ivan y cójalo, que me voy a trabajar! ¡Y dale! ¡Vaya, güey, que tío me haré 100 pesos! ¡Yo estoy como loco! ¡Qué me lo dirás, tío! ¡Mi tío me haré 100 pesos! ¡Fue la primera vez en la vida! Los niños haciendo la tarea. ¡Esta arena está quedando derechita, derechita! ¡Dónde está! ¡Dónde está el ordenado de ese para hacer la tarea! ¡A este brazo mío! ¡Está derechita, derechita! ¡Dónde no! ¡Sí es que se le saco de esta que vamos a hacer la tarea! ¡A ver, tío! ¡Dígamela, tío! ¡Mai, querido! ¡Dígame cuánto son! ¡Una más uno! ¡Ah, tío! ¡Cuánto más uno! ¡Mai, querido! ¡Dígame ahora cuál era la tripa de México! ¡Oh, tío! ¡Los atélicos! ¡Está tan muy loco! ¡Ok, dígame la otra! ¡Tío! ¡Para que está fácil! ¡Los karatekas! ¡Los bibliotecas! ¡Los bibliotecas! ¡Para que te mire, ché! ¡Ay, maiquillo! ¡Tú es que ruto! ¡Si yo le agarro, el huevo que te nace! ¡Pero, tío! ¡Ya te lo haré! ¡Yo me voy! La poca paciencia que tienen los mayores ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tío! ¡Aribine! ¡¿Qué hago adivine yo?! ¡Que tú no ves que estoy trabajando! ¡Pero, aribine, tío! ¡Acá! ¡Asustaba que yo soy adivino! ¡Dígame, condenado! ¡Tío! ¡Yo vi un gato con un solo ojo! ¿Cómo así, maiquillo? ¡Con un solo ojo! ¡Sí, tío! ¡Yo lo vi clarito! ¡Condenado! ¿Usted me quiere decir que el gato era tu alto? ¡Pero claro que no, tío! ¡Y que condenado tenía problemas con un ojo! ¡Tampoco, tío! ¡Usted lo que me está relajando, condenado! ¡Que no, tío! ¡Yo lo vi y era verdad! ¡Y entonces, condenado! ¡Explícame! ¡Tío! ¡El gato tenía sus dos ojos! ¡Y entonces, maiquillo! ¿Cómo usted me dijo que había un gato con un solo ojo y si no, tiene los dos? ¡Pero tío! ¡Usted sí es gruto! ¡Fui yo que lo vi con un solo ojo! ¡Pero es que yo cuando lo vi! ¡Me tope un y lo vi con este! ¡Ay, condenado! ¡Soy yo tía gato! ¡Abunda la caca! ¡Cosas de mayores! ¡Ya, maiquillo! ¡Me tiene casado! ¡Y se lo va a ver conmigo! ¡Qué mentira de este juego! ¡Condenado! ¡Le voy a hacer una pregunta! ¡Y quiero que me la responda! ¡Bueno, tío! ¡La gallina nos pilló que me la robé! ¡Y quiero que me la responda ayer a usted! ¡Bueno, tío! ¡Eran para irse a casa a su tío! ¡Maquillo! ¡Cuál animal es que come con la cola! ¡Pero se está fácil, tío! ¡Mi amiguito patón! ¡Y quién le dijo usted! ¡Que patón es un animal! ¡Bueno, tío! ¡Yo no sé, pero no! ¡Olvide eso! ¡Estaba esperando que me responda la pregunta que yo le hice ahora! ¡Pero, tío! ¡El animal que come con la cola! ¡Soy yo! ¡Condenado! ¡Usted es bruto! ¡Todo animal es que come con la cola! ¡¿Pero qué animado! ¡Que se la quiten para comer?! ¡Ey, dale, tío! ¡Es verdad! ¡Está rica y por el bruto esta mañana! ¡Yale, tío! ¡Maquillo, me la le veía! ¿Cuándo descuidas al niño por un segundo? ¡Esta condena ventana que siempre está sucia! ¡Bueno, tío! ¡No fui yo que la insucia! ¡¿Y quién me ha dicho que fuiste?! ¡Ey, vecino, tío! ¡Maquillo, cállate que me está acoyando la presidencia! ¡Bueno, no me viene! ¡Oigame, Mequillo! ¡Voy a buscar el champú! ¡Aquí a la primera cuida la ventana! ¡Está bien, tío! ¡Este tío no está tan mal, loco! ¡Esta es lo que te ha dicho la ventana! ¡Aquí, tío! ¡Cuidátele a la ventana! ¡Usted no está bien! ¡Ay, condena, señor tía Garza! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Esta condena va buscando que le dé un sopro potes! ¡Está bien, patadilla, tío!